¡Ay! ¡Qué buen día para salir a jugar un ratito al parque, chicos! No se olviden de dejar su like y suscribirse si también les gusta salir al parque. Y comenten todo el mundo, ¡el parque es lo mejor! Aunque bueno, ahorita no sé si estará Katna para jugar conmigo. ¿Y ese señor? A ver, señor, salga, señor. Salga rápido de su casa, le estoy diciendo. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Salga de su casa, está envergado, digo embargado. ¡Fuera, fuera! ¡Chop! Su casa ha sido embargada, no ha pagado la mensualidad de su casa. Así que ahora va a vivir afuera, señor. ¡Hasta la próxima, adiós! ¡Fuera de aquí, váyase, váyase, fuera! ¡Mi casita no! ¡No me mire para que lo use! Ahí usa algo eso y se va por ahí. Hasta la próxima. A ver, vamos a embargar esto por aquí, esto por aquí. ¡Ya se puede ir! ¡Agárrenlo, pues! ¡Agárrenlo y fuera de aquí! ¡No lo quiero ver cerca! ¡Machito! A ver, vamos a ir embargando esto, a ver qué tal. ¿Cómo me viste, Katna? ¿Qué estaba aquí escondido? ¡Pues soy Katna! ¡Chople, sí, sí, eres Katna! A ver, pues el gatito más mágico de todo el mundo, ¿no? Obvio, como tiene que ser. ¡Chople, pero Katna, ¿qué acabo de ver? Ese señor está literalmente... Embargando, embargando, casa... La, 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 la... ¿Por qué pasó eso, Katna? No sé, yo estaba tranquilito durmiendo, comiendo mi carnita. ¿Quieres? Ah, no, ahorita no, pero ve, ¿no te está preocupando que ya no vas a poder entrar a tu casa? Pues sí, pero no puedo hacer nada, ese señor me quitó mi casita. ¿Y por qué te... ¿Por dónde voy a dormir? ¿Pero por qué te la quitó, Katna? ¿Qué hiciste? No sé, yo sé, un señor... Eh, Chople, el señor, yo creo que se fue por allá, por la esquina. ¡Mira, una señora! Esa señora se ve que venía de algún lugar extraño, ¿eh? Porque, ay, no fue Chepochile. Está rarita la señora, ¿no? Sí, pero Katna, mira, ya no hay manera de entrar a tu casa. Ay, ay, no puede Chepochile. Ay, cuidado, gatito. No se puede entrar, Katna. ¿Qué vamos a hacer? Mi casita, mi casita. Chople, ya no tienes casa ni nada, Katna. Bueno, a ver, si te acabas de embargar tu casa, ya no tienes dónde vivir, pues si quieres yo te puedo ayudar. Ay, está lloviendo. Si quieres, vamos a mi casa y vives conmigo un tiempo. ¿Qué te parece? ¿En serio? Sí, Katna, vente, vamos. Mi casita está por acá, vamos echando leche, es que está lloviendo. Mi casita está enfermita. Ay, Chepochile. ¡Atra, entra Katna! Ay, ay, ay. Choples, estuvo bastante cerca, Katna. Sí, ya me está empezando a enfermar. Sí, bueno, ya que estamos aquí en mi casa, pues si quieres... Ay, Choples. Como que me estoy enfermando también por la lluvia, Choples. Yo también me estoy enfermando, gatito. Hace un rato estaba estornudando. Ay, no me la conté. ¿No tendrás algo de comer o de tomar? Ah, bueno, de comer tengo cositas por acá en el refrigerador. De tomar tienes por allá en la nevera. Por acá tienes también por si quieres ver televisión. Si quieres jugar videojuegos por acá. Si quieres ver el paisaje por aquí. También si quieres dormir, pues puedes estar aquí en mi habitación. Pero como esa es mi cama y solo es una, tú puedes dormir aquí en el sofá. Me parece bien, gatito. Muchas gracias. Bueno, te dejo que hagas aquí un poquito, pues no sé, lo que quieras jugar o así. En lo que yo voy a hacer unas cosas a la parte de arriba. Ahorita regreso, Kandam. No te quedes tieso como ahorita. Ahora vengo. Ok, gatito. Choples, chicos, no fue chipuchible. Kandam está viviendo conmigo. ¿Y ese sonido? Bueno, eso fue bastante extraño, pero... Ay, Choples, debería hablar la Mox para que venga a jugar conmigo. A ver, agarramos esto por acá. ¿Bueno? Hola, dígame. ¿Quién es? Soy gatito, oye, Mox. ¿Será que puedes venir tantito a mi casa? Es que me pasó algo bien extraño. Bueno, fue chipuchible. A lo mejor te cae bien. A ver, a ver, ya voy, gatito. Ahí voy, ahí voy. Yo, pero fue chipuchible. Estamos tratando de hablar la Mox, chicos. A ver si puedo ayudarme con esto, porque es mucha necesidad. ¡Toc! ¿Cómo? Hola, Mox. ¿Cómo estás? Hola. ¿Qué pasa, gatito? Pues mira, el clima está muy fuerte. Está lloviendo bastante. ¿Pero qué sucede? Cuéntame. Bueno, es que, pues... Ah, pues acabo de decirle a alguien que venga conmigo a quedarse en la casa, pero es que es bastante irresponsabilidad, porque no pudo ni conmigo mismo. Ah, pero ¿por qué tengo que venir a ayudarte yo? ¡Hazte responsable de tus cosas! Tú fuiste el culpable. Ah, bueno, eso sí es cierto. Yo tuve la culpa de responsable de eso, pero es que, pues, encontré un catnop que era mi amigo y lo invité a vivir aquí a mi casa porque, pues, le habían embargado su casa. Pero, gatito, tú... Pero, ¿cómo que un catnop, gatito? Pero, no, ¿cómo se sabe? A ver, a ver. ¡Eso es un catnop! ¿Eh? ¿Hola? ¿Catnop? ¿Me invité a venir aquí a catnop? ¡Míralo! ¡Está bastante queso! Sí, está como que dormido. ¿Catna? ¿Hola? ¿Catna? ¿Hola? ¿Hola? ¿Eh? ¿Catna? ¡Sí se mueve! ¡Es un catna! ¡Gatito, ven! ¡Venga acá, gatito! ¡Venga acá! ¿Qué pasa? Es que los cannas son las personas... Bueno, los gatos más destructores de todos suelen dañar las casas, explotarlas, bombardearlas, espelucarlas, cosas así. ¡Chamfre, eso sí! Pero... Pero él es muy buena gente porque lo conozco desde hace unos videos y me ayuda a jugar con Lucky Vlogs. Ah, pues... Yo, la verdad, no confío mucho, gatito. Yo creo que te deberías hacer cargo tú de ese catna feo. Espero no te lo haces ningún desastre. Yo mejor me voy. Hasta la próxima. ¡Adiós! Pero, pero... ¡Chamfre! No, pues, chipuchible, chicos. Nadie confía en catna. Solamente yo. Por eso lo embargaron. Pero... Ay, bueno, no pasa nada. Voy a ver televisión y ahorita lo dejamos que... Ay, que hago unas cosas por ahí de mientras. Dos horas después. ¡Chamfre, que aburridos por la televisión solito! ¡Ay, se me buguea todo esto! ¡No fue chipuchible! ¡Gatito! ¡Gatito! ¡Ábreme, gatito! ¿No qué? ¿Cómo, Mox? ¿Qué pasó? Mira, ya está, se hizo de día. Vi mucho tiempo Netflix. Sí, gatito. Este venía a avisarte que era... Bueno, no venía a avisarte. Venía a ver cómo estaba el catna. Quiero ver si le damos una oportunidad y todo eso. A ver si estaba bien y esas cositas. ¡Chamfre, pues estaba allá abajo! ¿Eh? ¿Gatito, qué es esto? ¡Gatito, qué es eso! ¡Gatito, se está quemando! ¿Gatito? ¡Gatito, vi! ¡Gatito, ¿qué estás haciendo? ¡Apágalo, gatito! ¡Apágalo, apágalo! ¡Se está quemando todo! ¡Gatito! ¡Gatito, ¿por qué hiciste esto, Catna? Es que estaba aburrida y me quería divertir un rato. ¿Y por qué hiciste tantas cosas cochinas en el piso, Catna? ¿Por qué? Porque no sabía dónde ir. Me dijo que me quedara acá. ¡Gatito, no le dijiste dónde era el baño! ¡En serio! ¡Y tiene el baño al lado! ¡Qué es lo peor! ¡Mira! ¡Es verdad! ¡Aquí lo tiene! ¡Ay, Catna! ¡Cochino! ¡No, gatito, qué acto! ¡Qué cochino! ¡No, Catna, no puede vivir aquí! ¡Mira cómo tiene esta casa toda puerca, toda sucia! ¡Acaba de llegar el recibo de luz! ¡Y salió lo que llegó carísimo! ¡Y no tantos pescados! ¡Mira, están tiesos! ¡Se los comió! ¡Se los... ¡Estos son dibujados! ¡Catna, se comió los pescados! ¡Gatito, están dibujados! ¡Estos no son verdaderos! ¡No puede ser! ¡Catna, fuera de la casa! ¡Fuera! ¡Vente! ¡Vente, Catna! ¡Vente! ¿Qué haces aquí, cochino? ¡Dañaste todo! ¡Quemaste todo! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Neddy se quiere! ¡Sal de la casa afuera! ¡Un ratito, un ratito! ¡Ya! ¿Qué pasa, gatito? ¡Ah! ¡Se hizo cacán! ¡Hizo otra cacán de afuera! ¡Y aquí no fue el bando chino! ¿No crees que te pasó un poco de agresivo? ¡No, gatito! ¡Está bien! ¡Lo tiene merecido! ¡Mira todo lo que hizo en la casa! ¡Y ahí está empezando a llover! ¡Mira este gatito! ¡Mira este chiquito! ¡Está lloviendo! ¡Mira, espera! ¡Ya! ¡Uy! Es que ya llevamos bastante rato con catapi Pues bueno La verdad es que se comió toda la comida Hizo muchas cacas Y supuestamente estaba limpiando ¡Pero quemó todo! ¡Sí! ¡Quemó todo! Se comió todos los pescaditos ¡Mira estos pescados son falsos! ¡Ya no tienen ni gomitas! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ya! ¡Ya! ¡No! ¡Ya aquí no hay gomitas! También se las comió Cagna ¡Sí! 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 ¡Ay, gatito! ¡Pero eso no es tu culpa! ¡Él se devoró todo! ¡Se comió todo! Y por cierto, ¿dónde está? No lo veo ¿Qué se hizo? Lo veo ¡Qué raro! Pero... ¡Ay, pobrecito! Tiene que estar sufriendo afuera En el frío En la lluvia Y... Y... Pues ya Con la tormenta, ¿no? ¡Sí! ¡Míralo! ¡Allá viene! ¡Allá viene caminando! ¡Ecito! Debe estar llorando Y sufriendo tal vez ¡Mira! ¡Y se está mojando! ¡Debe estar hasta enfermo! ¡Míralo! Aunque creo que está como feliz O no sé Pues no sé Lo veo bastante extraño Porque no tiene en dónde vivir Pues sí, gatito Pues sí me está dando Mucha cosita ¿Y si lo dejamos Que vuelva a entrar? Bueno, eso podría estar bien Darle una última oportunidad Porque, mira Está lloviendo ¡Pobrecito! Sí, está lloviendo mucho Gatito, pobrecito A ver, anda Búscalo Anda, mojate Dile que vuelva Y que, pues, lipe Todas sus cosas que hizo Todas sus cochinadas Aquí del piso ¡Chufle, es verdad! Me voy corriendo Echando leche ¡Gazna! ¿Dónde estás? ¿Gazna? ¡Ah, eso es mi sillón! ¿Qué haces con mi sillón aquí? Es que está muy bien Acá porque me botaron De la casa Mox se burdó muy agresivo Conmigo Y me dio miedito ¡Chufle, eso sí! Pero, bueno Veníamos para... Bueno, ¿dónde está Mox? ¿Por acá? Pero venía para decirte Ay, déjame Me tapo de la lluvia Que puedes regresar Si quieres a la casa ¿En serio? Sí, porque está lloviendo Hace mucho frío ¿Por qué hay tantas cacas En el parque? Es que cuando Me frustro Estoy enojado O triste Hago cacas ¡Chufle, eso tiene bastante sentido! ¡Pero vámonos a la casa! Que está lloviendo ¡Córrele, córrele! ¡Vamos! ¿Cómo lo mueve esa muchachota? Ella tiene cosas y de cosas Cosas y que... ¡Ay, la grima! ¡Ay, la lluvia! ¡La lluvia! ¡La lluvia! ¡Eh, no me dejes que afuera! ¡Dejame entrar! ¡Quinche carnafeo! ¡Déjame entrar! ¡Chufle! Pero, Mox, ya por fin Otras y explícale las reglas Mira, Karen Las reglas son las siguientes No te vas a comer los pescaditos que quedan Vas a limpiar tus cosas Vas a calmar el fuego Vas a hacer oficio Vas a trabajar Vas a chambear Y vas a hacer de todo Y esta... ¡Ay! ¿Dónde te ves? Eh, sí Puedes hacer una que otra Una que otra cosita Toma unos dulces para ti Toma Sí, sí, sí Toma, bien Toma, bien Ah, bueno, ya Pues ya, Karen Limpia Aunque sea tú Tú esto que dejaste aquí Limpia Lo que sea Limpia 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 Pero aunque veas Que no todo es gratis Ya Bueno, pues Gatito Ya hizo algo Aunque sea ya limpio Entonces creo que sí Tal vez ahorita Sí se comporte mejor en la casa Y si cuide las cosas Y no la dañe ¿Es verdad? O sea, por ese estilo Bueno, Gatito Te dejamos aquí un momento Vamos a ir a checar un video Que tengo que subir a YouTube Y a él lo regresamos Sí, 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 vamos, Gatito Y bueno, como te decía Tienes que limpiar todo eso de aquí Porque vamos a ir a subir el video Ahora volvemos Sí, Gatito Sí, Gatito Ya, sube, sube Vamos rápido Corre A ver, déjame Lo pongo por aquí Era para subirlo de Minecraft ¿Verdad? Sí, 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 Gatito Súbelo ya A ver Lo pasamos para la parte de aquí Justo de este lado Y listo Ya lo subimos Está aquí Justo para estar Siendo en mi silla Sí, sí, sí Pero oye Gatito, ¿no tiene como un olor a quemado? Como a gato asado O algo por el estilo Sí, no será aquí Gatito, Gatito Mira esto ¿Qué? ¿Qué has hecho? ¿Cómo? Eh, eh Agárralo Agárralo, Gatito Corre, corre Atrapa Estás expulsado de mi casa Ya no puedes entrar nunca más Ven acá Ay, ayuda Chicos No se olviden de dejar su like Y suscribirse para atrapar a ese canto Cochino Porque ahí son mucho desastre Y muchas posiciones Ven aquí, Cochino Atrápalo No olviden conmigo gatito La tienda Porque se pone agresivo Ven aquí que te vamos a ganar A Chiricuazos Atrápalo, gatito Atrápalo Gatito, ¿qué haces? Eso se está disparando ¡Gatito! 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 ¡Gatito!